¡Suscríbete al canal! Este videíto yo lo tenía grabado como hace mucho, mucho y no me gustó, entonces no lo subí. Creo que me lo metí a fumito, no sé, no me gustó como quedó. Entonces ahora lo quise hacer y hice mi propio proyecto PAN hace mucho tiempo y ahora cuando vean el video terminado, terminé hartas cositas. Y quiero hacer otro porque me resultó la primera vez, entonces ahora quiero mostrarle mi proyecto PAN. Para que ustedes lo puedan ver y yo tenga más aliento y mostrarle después el proyecto terminado o hacer otro video como va mi progreso. Y tengo seis cositas. Bueno, no sé si ustedes saben que tocar PAN es tocar fondo de algo. Y tocar fondo es acabarlo o por lo menos ver algo del fondo para que tú te alientes a terminarlo y no lo termines botando porque se echó a perder. O porque está rancio o porque venció o por mil cosas más porque uno se compra otras cosas y le da la oportunidad a los nuevos. Pero los viejitos quedan atrás y lo terminas botando. Entonces para aprovecharlo se hace, tú buscas una cierta cantidad de productos para que tú lo uses y lo puedas terminar y puedas dar la posibilidad a los nuevos para seguir con ellos. Así que yo tengo seis. Tú puedes hacer lo que tú quieras y ojalá que no sean muchos para que tú lo puedas hacer y puedas ver resultados. Entonces yo tengo seis y es de todo. Y el primero, tengo esta base de Petricio. Este es en el tono Rose Beige 02. Y cuando lo compré me encantaba, me fascinaba. Pero últimamente no me gusta, siento que mi cara queda pastosa. Y el color como que ya no me está gustando porque quiero como rosada. Y eso a mí no me gusta, me gustan más los tonos amarillentos. Y es así. No sé si se ve ahí. Tiene una cobertura como que no es tan ligera. Y no me acuerdo cuándo me costó porque lo tengo a harto tiempo. Y quiero tocar pan, por favor. Así que yo ya había hecho esto como le había dicho. Y cuando empecé a hacer como mi proyecto pan personal, estaba por aquí. Por aquí yo creo. Y ya lo he avanzado bastante, ya no le queda mucho. Así que espero terminarla pronto. Mi otro proyecto pan es terminar este. Por favor, por favor. Porque no me gusta. Pero como yo lo compré y gasté mi dinero en esto, no lo pienso botar. Y esto es oro hidrataciones de spray bifásico. Y no me gusta. Ustedes saben que quedó en los... En mi video de... En mi video de decepción y favoritos del primer trimestre. Y quiero terminarlo. No lo he ocupado casi nada, está por ahí. Así que espero terminarlo. De alguna forma lo terminaré. Así que... También tengo el... Este es un corrector. Ya este igual lo hice personal en mi proyecto pan. Y yo lo avancé harto. Miren, no queda casi nada. Es... ¡Queda la apura! Y es así. No sé si se ven ahí. Este es un corrector y... No me gusta mucho porque siento que se me quedan pliegues. Y con la base y esto siento que queda demasiado gruesa una capa. Así que cuando yo lo estoy usando, lo estoy usando solamente... Sin base. Solamente como para corregir un poco mis ojeras. Y me gusta porque ilumina. Y queda bien bonito. Pero con base no me gusta porque se forman pliegues. Así que estaré usando solito. Así que ya no le queda nada. Y espero que lo vean en el próximo... En el próximo video de productos terminados. Y... También tengo este. Este es el Latch de Catrice. Este ya se lo mostré en hace... Y este es esto para las pestañas. Y sí alarga porque hice el tratamiento un mes. O mes... Día... No me... No... No me salte ningún día. Pero en el mes lo hice súper seguido. Y sí alargaba. Vi resultados. Aunque dicen que tú puedes ver solamente a largo plazo. Pero yo al mes ya había visto resultados. Pero... Después me coloque media flojita. Que lo usaba un día. El otro día no lo usaba. Así que... Así no vale. Entonces quiero volver a utilizarlo. Y porque esto no dura mucho tiempo. Así que igual quiero utilizarlo antes que se me eche a perder. Y para tener mis pestañas hermosas. Y por último tengo este. Este ya no le queda a la nada. Porque igual... Como le había dicho yo había hecho este video hace mucho mucho tiempo. Y estaba por aquí yo creo. Y ahora está casi terminándose. Este... Es un perfume... O sea, este es una colonia que no lo voy a volver a... A ver. Ya que... Este... Se descontinuó. Yo lo tuve una vez hace como cuatro años. Y lo volví a ver acá. Porque en ningún lado lo encontraba. Pero acá lo encontré. Pero fui a ver de nuevo y no estaba. Entonces como no estaba. No quería usarlo porque se veía que se me iban a terminar. Y no iban a tener reemplazo. Pero... Creo que ya fue su hora. Y necesito terminarlo. Porque está haciendo... Ocupando lugar. Porque también puedo encontrar un aroma que me puede encantar por ahí. Así que... Lo único que quiero es terminarlo. Y por último tengo este de color tatú. Que a mí me encanta el color tatú. Solamente tengo este. Pero si pudiera tener todos, todos los tuviera. Es este. Este es el número 15. Sí. Este es el número 15. Y este es como un plomito. Con unos destellitos. Y... Es hermoso. Es her... Hermoso. Pero... Creo que no le he dado tanto amor a esto. Así que lo que quiero más es usarlo. No lo voy a terminar porque no está tan abajo. Pero sí utilizarlo más seguido. Y poder ver aunque sea el fondo. No terminarlo. Pero poder ver el fondo. Así que... Esto sería todo mi videíto. Espero que les haya gustado. Si ustedes quieren hacerlo también háganlo. Solamente busquen entre 5 o 6. Porque más de eso no creo que pueda resultar. Porque aquí yo con esto ya voy a ver el resultado. Yo creo que al mes ya voy a tener la mayoría terminados. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó este video. Por favor denme un like. También suscríbanse a mi canal. Aquí en el boletito rojo. Y también me pueden seguir en Instagram. Estoy como típica-mamá. Y también les voy a dejar el enlace para que me puedan seguir. Y nos vemos en otro video. ¡Chao!